Biografía de Mariano Malgarejo y sus actos administrativos El presidente Mariano Malgarejo fue un personaje que por llamarle algo lo llamaría notable, pero no por la buena nota que haya obtenido al ser presidente de los bolivianos, sino porque ha dejado una mancha en la historia de nuestro país. A él se lo catáloga como el peor presidente que tuvo Bolivia. Conozcamos más de él. Nació en Tarata, Cochabamba, el 13 de abril de 1820. Y tuvo como padres a Lorenzo Valencia e Ignacia Malgarejo. Cuando ingresó al cuartel, era analfabeto y fue un subrecinto que aprendió dificultosamente a leer y escribir. Cuando ya era sargento, se sublevó con su batallón, con la consecuencia de ser dado de baja, pero el general Vallivian lo reingresó. Nuevamente volvió a las Santadas en 1854. Contra el gobierno y fue condenado a muerte por traición a la patria. Y Mariano Malgarejo rogó por su vida, porque él puso de pretexto que era culpa del alcohol por haber sido partícipe en ese golpe desafortunado. Curioso fue que un grupo de damas rogara por la vida de este señor. Entonces, Belsu, antes de perdonarle la vida, lanzó unas palabras proféticas en las que dijo Algún día nos arrepentiremos por esa acción. En 1858 ayudó a Acha a subir al poder. Y este lo recompensó, ascendiendolo a general, aún sabiendo que era un alcohólico. Poco después, Malgarejo derrocó a Acha, tomando su poder el 28 de diciembre de 1864. Y regaló a Bolivia los seis peores años de su vida como república. Con ocasión de inaugurar su mandato presidencial, dio un discurso presidencial en el que dijo lo siguiente. Gobernaré Bolivia hasta que me dé la gana y si a alguien no le gusta, lo haré matar a palos en la plaza Murillo. Así también decidió que La Paz sería la capital de la república. Y aprobó los carnavales, declarando el lunes y martes como feriado nacional. Y esto es algo que aún se respeta. Años después, inició una gira de inspección por el país. Oportunidad que aprovechó Belsu para tomar la ciudad de La Paz. Y cuando retornó el déspota, se hallaba en un estado de audacia y ebriedad. Juntamente con su escolta, fue que ingresaron al palacio de gobierno y encontraron a Belsu. Festejando su triunfo en el salón de los balcones, entonces Melgarejo asesinó a Belsu con dos dedos en la cabeza. Asesinó a quien años antes le había perdonado la vida. Como conoció a su esposa, Melgarejo estaba borracho en su despacho. Y fue entonces que una mujer llamada Juana Sánchez pidió hablar con él. Ella quería rogar por la vida de su hermano, porque su hermano Aurelio Sánchez estaba condenado a muerte. Y fue que, poco después, prácticamente tres días después, la joven regresó a su casa con dos noticias. La primera era que a su hermano se le había perdonado la vida. Es más, se le había otorgado un puesto como ministro en el estado y también se le ascendió como general. La segunda noticia era que Juana Sánchez era la nueva esposa de Mariano Melgarejo. En su gobierno centralizó todos los fondos públicos en una sola caja. También despojó a los indígenas de sus tierras. Un dato curioso sobre esto es que hasta en épocas de colonia los españoles respetaban estas tierras. Nombró ministro al chileno Aniceto Vergara, quien convenció a Melgarejo de decretar la supresión de fronteras, lo cual supuso el inicio de la pérdida de la salida al mar. Se encargó de que Melgarejo fuera adulado con títulos de honores como el de General de la División del Ejército Chileno y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Chile. Perú advirtió a Bolivia de los intereses chilenos, a modo de proteger así su propio territorio, pero no se dio ningún cambio. Suscribió el Tratado de Amistad de marzo de 1867, por el cual Bolivia cedía a Brasil una extensión más de 300.000 kilómetros cuadrados, comprendida entre los ríos Madeira y Paraguay, el Mato Grosso y a cambio recibió la condecoración con la Cruz del Orden Crucero de Brasil y un caballo blanco al que le llamó Olofernes. Cuenta la historia de que estando borracho y emocionado por su caballo, cogió el mapa de Bolivia y dijo, pues yo les regalo esta parte de terreno. Entonces fue que tomó el casco del caballo y lo puso en el mapa para delimitar la zona que iba a regalar. Totalmente ignorante de las escalas del mapa. Durante su mandato compró una máquina acuñadora de monedas a vapor y la estrenó sacando a circular el peso Melgarejo. El cuñado de Melgarejo provocó un incidente diplomático con los brasileños, a lo que Melgarejo tuvo que disculparse con ese país. Y también lo iba a fusilar, pero le perdonó la vida por segunda vez. En la guerra de la Triple Alianza, Melgarejo estaba a favor de Paraguay, a lo que poco después los brasileños visitaron a Melgarejo para hacerle firmar un tratado en contra de Paraguay, a lo que Melgarejo respondió que no firmaba tratados. Porque no confiaba ni en su camisa, y para que quedase claro, llamó a cuatro soldados y poniendo su camisa en una silla, la hizo fusilar. Los hechos y los abusos que se consumaban sin cesar contra políticos y ciudadanos se consumaron. Entonces fue que el pueblo de La Paz se levantó, esto encabezado por el general Agustín Morales, iniciando la lucha por la libertad. Entonces fue que en fecha 15 de enero de 1871, Mariano Melgarejo fue derrotado. Y este huyó al Perú a caballo. Y fue asesinado por quien nada más y nada menos a quien le perdonó dos veces la vida, Aurelio Sánchez. Gracias.